Bueno, como estamos cumpliendo 11 años en el aire con este programa, yo le he pedido a Julio pues que nos busque material interesante que ha pasado por este programa y me dijo, mira Fernando, lo que tengo, ¿te acuerdas de la tremenda corte? Sí me acuerdo de aquellos sketch que hacíamos con la tremenda corte y dijimos, bueno, vamos a poner en recuerdo del show una tremenda corte del primer año de nuestro programa ¡Suéltalo muchachos! ¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretaria Ay, buenas noches Ay, oiga Señor juez, estoy buscando una tableta para la sinusitis, no las encuentro No, y yo le aseguro que no las va a encontrar Ay, no ¿Y qué hago con mis dolores de sinusitis? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Primero aprenda que la inflamación de la mucosa de los senos frontales no se llama sinusitis No, sinusitis Y segundo Ay, que usted sabe dónde venden las tabletas No, que se ponga cinco centavos de multa por atropello a la literatura médica, por favor Ahora dígame el caso que tenemos para hoy Pues se trata de una señora que acusa a su vecina por quererle hacer daño Y trajo a un vecino que vio a la persona que le puso en su puerta un trabajo de santería Llame a los implicados en ese santericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Linda Rosa Revertera Bien, antes de comenzar y para evitar contaminaciones negativas me voy a despojar Aguanta un momento Que la candela que quema a otro a mí no me quema Así que ese bilongo trángalo, te patines ¿Eso es lo que es, señora? ¿Eso es lo que es infinito conmigo? ¿Qué cosas? Oye, Changó Dame tu H Y todo lo que tenga malo ¡Dáselo al juez! Secretario, póngale 10 pesos de multa a Rita y a Nananina Y 180 dólares a Nananina A usted, por la ceremonia Y a Tres Patinos por quererme echar el muerto encima Pero, ¿por qué, viejo? Oye, ¿por qué, chico? Si la llanta es permitida, viejo ¿Cómo la llanta? Sí, chico, que yo tengo derecho a defenderme aquí, chico Ah, entonces no es la llanta lo que es permitida, señor Es la defensa Bueno, si es carro mío yo cojo la pieza que me dé la gana Eso es la verdad, chico Bueno, basta ya Dígame rápidamente, ¿a quién le pusieron la brujería? A mí, señor juez Y no cabe duda que fue Rita la que me la puso Oye, MT, recorre que yo no pierdo a mi Dios Pues eso Yo soy muy participa Si se nota Óigame, señora Señora No sea la mosquita morida, ¿oyó? Que usted camina para los chapeados ¡Cállese la voz ya! Tres Patinos Quiero entender qué hace usted en este enredo de soltería Ah, sí, chico Oye, ¿verdad que sí que yo no hago nada aquí, chico? Oye, he tenido un prójulo horror Al olerte el gasocillo Oye, señor juez Pues no, no Joder, ya le he tenido un profundo honor en haberme conocido Exactamente, chico, exactamente, chico Entonces yo no lo dije bien No, señor Lo que dijo está mal No me diga Oye, lo que acabo de descubrir, viejo, chico ¿Qué descubrió, Tres Patinos? Que lo que para ti no está bien Al final es un tamal Hay una cosa que... Oye, maestro Póngale una multa, señor hueco, bruto ¿Y por qué, Rita? Porque lo digo al revés Porque si una cosa es para bien Poco importa si es tamal ¡Qué par de animales sin culturas todos, señor juez! ¿Y entonces cómo es la cosa, nananina? Cuando uno dice algo mal Porque no está bien Y porque no está bien Sabe a tamal ¡Póngale a cada uno cincuenta tamales de multa! Por hacerme perder el tiempo Oye, ¿tú sabes que tú deberías embullarte Y ponerte tu tamalito ahí en la vuelta? Yo soy el juez y no me da la gana, señor ¿Ok? Y ahora quiero saber ¿Qué pinta Tres Patines en este asunto? Lo que pinta Tres Patines en este asunto, señor juez Es que él vio cuando Rita Me puso la urgería delante de la puerta de mi casa Exactamente, exactamente Lo que quiere es decir Oye esto, oye esto Quiere es decir Que yo soy Tres Trigo Presidencial del asunto ¿Cómo dijo, cómo dijo? Hombre Espérate, espérate, que no puedo oír Estoy para ir un hallando con la conversación Quería que sea medio chismoso ¿A dónde, chico? Ah, no, por allá Es una conversación Como sea chismoso, me gusta oírlo Bueno, esto son gente que trabajan, que ha jugado No le pago más, chico ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Qué fue lo que usted dijo? Que yo soy Tres Trigo Presidencial del asunto O sea, que usted lo vio todo Exactamente Ah, vio la persona que fue Sí, pero no fui yo Deje, deje ya la vuelta con el columpio Si usted no le está prestando atención, señor juez Lo que usted tiene que hacer Es ponerle una multa bien grande a Rita Por la brujería que me puso en la puerta de mi casa Pero usted se imagina que fue ella No sea subjetivo Usted no la vio Yo no la vi Pero le pagué 100 pesos a Tres Patines Para que viniera a ella juzgar A decir que sí la vio Exactamente, exactamente Tres Patines ¿Fue Rita la que puso esa brujería? Aclara que se me está poniendo la cabeza mala Yo soy muy inteligente Y sé que fue equis Oiga, señora Usted lo que es tremenda chismosa Ahí está No hay inteligencia ninguna, señora Usted no sabe que Rita no fue la que hizo Ah, no Tres Patines ¿Y entonces quién fue? ¿Quién fue? Cáete para atrás, chico Fui yo, chico ¿Por usted? Exactamente, chico Para que los hombres Oye, para que no me dañaran más Oye, no me enmorcillaran más el problema No le enmorcillaran más el problema Exactamente Con mi novia Cucucita, viejo Oye, le digo que es una cosa que va horrible ¿Pero qué pasa? Oye, viejo Que cuando yo hago esto Comprende que las doñas se pelean Pues entonces se acaban los chismes en el barrio ¿Viejo? ¡Viva ahí, secretaria! ¡Venga la tendencia! Usted usó la brujería Hasta 100 pesos cobró Y a las damas se paró Porque no le convenía Como que usó la bajeza de robar Y buscar líos Por seis meses Yo lo envío A la reja de cabeza ¡Cosa de la vida! Una carta recibida De mamita de bebé Bienvenido porque quiero ¡Qué!